¿Qué pasa guapísimos? Bienvenidos a un nuevo Diario Desarrollo, hoy vamos a echar un vistazo a algo más ligerito, arte y logros que llegan con el siguiente DLC, con Gotendamerung, que bueno, como siempre ya es habitual, los logros pues ya sabéis son parte del parche, en ese sentido pues supongo que algunos requerirán de elementos del DLC para adquirirlos, pero bueno, tenemos un montonazo de arte nuevo aquí en concreto relacionado con los nuevos proyectos especiales, pues un montón de iconos, nuevos, por cierto creo que el embargo de directos termina hoy a las 6 de la tarde, entonces deberíais tener directos de gente, yo personalmente no voy a hacer, pero bueno, a ver si puedo traer algún vídeo, esperemos que sí, y bueno aquí estaréis viendo pues un poco los distintos, como se ve un poco el interfaz de los proyectos especiales, los mockups, etcétera, es decir un poquito los elementos que están ahí provisionalmente hasta que finalmente los introducen, aquí estamos viendo la nueva interfaz al respecto de las distintas instalaciones de tecnología avanzada que puedes tener en tu país y puedes colocar aquí los científicos, que por supuesto también tienen nuevo arte, no recuerdo exactamente si hay arte exclusivo de científicos o introducido únicamente científicos genéricos, porque al final introducir científicos para todos aquellos países que ya tienen DLC sería algo, una tarea bastante, bastante dura, ¿no? aquí estaríamos viendo pues algunos entiendo de Austria o de Alemania, vale, aquí unos cuantos, y aquí estamos viendo pues como acaba quedando todo junto, ¿no? ya veis que la interfaz pues se integra como muy, como, bueno, pues con la, el estilo interfaz clásica de Hearth of Iron 4, o sea no tiene como mucho más misterio, lo estáis viendo, también tenemos como nuevas tecnologías, ya lo sabéis, algunas se han ido revelando también en algunos vídeos de estos exclusivos que han lanzado algunos youtubers recientemente, y tenemos algo aquí bastante interesante, estos, estos lazos, estos colores que aparecen ahí abajo a la derecha de las tecnologías, que lo veréis en prácticamente todas las tecnologías cuando estéis jugando, al juego pues con el nuevo parche, etc., pues implica que pueden tener, pueden superar una especie de avance o superar alguna especie de descubrimiento en alguna de estas áreas para tu país, ya sabéis, combate terrestre, naval, nuclear y aéreo, ¿no? aquí estaríamos viendo pues distintos proyectos, como van avanzando, ¿no? cuando los tienes, eh, eh, las distintas interacciones, un poquito pues si habéis jugado a lo que son las excavaciones, en este Laris por ejemplo pues algo un poquito similar, o la aprobación de leyes en el Victoria 3, un sistema un poquito similar chicos, es lo que, es lo que hay, aquí tenemos los asaltos, los asaltos que bueno, eh, ya sabéis que los podemos, eh, ver un poquito en el mapa, y tenemos un poquito aquí las probabilidades de, 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 de éxito, pues un poquito el material requerido, los distintos enfoques que podemos, eh, asumir en torno a, a esto, aquí estaríamos viendo alguna incluso más, eh, particular, ¿no? aquí con los italianos, con los estadounidenses, y aquí veis como se ve en el mapa, visualmente, ¿vale? las, eh, las distintas rails, los distintos asaltos que podemos perpetrar en otro país, pues aparecen así reflejados en el mapa, y ya, si hiciéramos clic en ellos, pues, eh, podemos enlazar con la interfaz y con la operación en concreto, ¿no? con lo que tengamos que ir haciendo, ¿no? lo cual, algo que hace este DLC, eh, un poco, es eso, enlazar un poquito más el tema del juego y el territorio, que en Gerspheron 4 ya estaba bastante enlazado, y en otros juegos, pues poco a poco lo han ido como ampliando, pero aquí, pues en ese aspecto, eh, vemos elementos como, eh, laboratorios, como, eh, aquí lo vamos a ver también como, eh, monumentos, que ahora vamos a hablar de los monumentos, eh, vemos también, pues, eh, cosas como las presas, etcétera, ¿no? un poquito la interfaz, sin más, para lanzar la, las operaciones, y aquí vemos los nuevos botones, abajo a la derecha de la interfaz, ¿vale? para poder perpetrar estas, estas operaciones, un montón de iconos de focos nuevos, ya los hemos ido viendo un poco en los árboles de, en los distintos diarios de desarrollo que, los que he subido, chicos, los que no, pues bueno, eh, igual los habéis visto con Percebe, o lo que sea, pero bueno, por ahí están, los veréis en cuanto podéis jugar con, juguéis con los nuevos países, Hungría también, ha recibido bastante contenido nuevo, Bélgica y el Congo, nuevos retratos de personajes, algunos súper, súper chulos, no lo ponen, pero bueno, algunos miembros de, algunos nazis también tienen retratos nuevos, que se ha ido viendo esto, Bélgica y el Congo, Hungría, es un estilo como bastante más detallado, un poco de lo que había previamente en el, en el, en el, en el, en el juego i4, aquí tenemos algunos de científicos también, este mola mucho, nueva pantalla de carga, aquí la tenemos, un nuevo DLC, dice que, eh, es una especie de discurso de historia alternativa, eh, en torno a una catedral de luz, pero bueno, por ahí lo tenemos, y aquí, bueno, pues, nos fijan un poco como han desarrollado algunos, algunos, eh, nuevos modelos de unidades en 3D, en este caso la caballería, ¿no? Vale, todo esto lo vamos a ir viendo, chicos, eh, nuevos modelos en 3D, hay muchísimos nuevos modelos en 3D, a ver, el DLC es muy, muy heavy de contenido, o sea, eh, introduce un montón de contenido para un montón de países, aquí tenemos los nuevos monumentos, eh, muchos de vosotros, muchos ya, ya os van a sonar, ¿no? El Coliseo de Roma, la Torre Eiffel, la Estatua del Libertador en Río de Janeiro, eh, el Big Ben, eh, la Estatua de Nueva York, etcétera, eh, son estos todos los que hay, ¿vale? No hay más, lo digo por si alguien pensaba que cada país con contenido único ya en el momento iba a tener su propio monumento, tristemente no, son estos los únicos monumentos que vamos a ver reflejados en el mapa en 3D, el resto del mapa del mundo, pues, va a seguir siendo plano, la verdad que no entiendo muy bien el, el, por qué introducir estos monumentos ahora, a ver, supongo que los puedes ver destruidos, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, luego nuevos modelos en 3D para todos los proyectos nuevos, estos son los proyectos aéreos, hay cosas como bastante locas, nuevos helicópteros, jets, supersónicos, ahora mola que hay un montón de modelos nuevos, misiles en 3D, luego tanques por aquí también, cruceros de tierra que se llaman, ¿no? Acabrazados terrestres, nuevos cañones, oitsers súper pesados, la verdad que dan miedo que te cagas, eh, o sea, imagínate tener esto apuntándote, parece el cañón de Yunon, bueno, pues más tanques, aquí este con un poco de grúa, vehículos de recuperación, o algo así, estos molan bastante, ¿esto es para limpiar minas? ¿ok? Y estos son de apoyo también, estos son navales, submarinos, dan bastante miedo, eh, o sea, vamos a hacer unos destrozos aquí con toda esta tecnología, no sé, me tenéis que decir un poquito que penséis en general de la idea del DLC, la verdad que pinta bien sobre el papel, como un DLC así un poquito más de late game, con el que se puedan especializar algunas de las, de las naciones, fijaros estos como están aquí limpiando minas, minas, supongo, y vamos con los logros, anti-Anschluss, con Austria toma todos los estados núcleos de Alemania, nada de amigos, solo familia, como Austria o Hungría, liderada por un monarca Habsburgo, toma la meseta Suiza, y de al menos otros tres países, eh, liderados por, eh, una familia Habsburgo, ¿no? Supongo que, eh, son los que pueden instaurar monarquías de carácter Habsburgo, si no me equivoco, creo que son Polonia, eh, Alemania creo que lo puedes hacer también, eh, España quizá, no lo sé, Edelweiss, Siedelweiss, eh, Edelweiss, bueno, pues la flor blanca esta mítica de los austriacos, como Austria tiene una línea costera, al menos 10 cruceros, y a George Von Trapp como almirante, o sea, alguna referencia que no entiendo, quizá, mmm, es relacionada con la peli aquella de sonrisas y lágrimas, pero no me hagáis mucho caso, esto es una idea que se me acaba de ocurrir, la verdad, Otoman, Otto hombre, como Austria-Hungría, liderada por, eh, Otto Habsburgo, controla los estados iniciales de Austria, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, y Turquía, así como la Galicia polaca, Eslovenia y Croacia, guau, porque se llama Otoman, bueno, supongo que es una referencia a tener una especie de imperio otomano con los austriacos, algo así, pero bueno, faltaría toda la parte de Siria, etcétera, pero bueno, Chispa de la Generalidad como Bélgica, con Paul Henry Spack como líder del país, investigan unos 10 proyectos especiales, ¿no? Bélgica que recibe mucho contenido, ya lo sabéis, Brentry como Austria, Bélgica o los Países Bajos, ser líder de la Unión Europea, y haz que el Reino Unido se una a tu facción, curiosamente tiene que ser como Austria, Bélgica o los Países Bajos, ok, nada que decir al respecto, la Legión 501, como Bélgica tiene el Espíritu Nacional Legión Resista, y ten bajo el control todas las capitales de tus vecinos, ok, pues ahora que, no sé si esto es una referencia a Star Wars o algo, me suena un poco, pero bueno, el Congo belga como Congo, independiza de las cadenas de tu antiguo señor, y controla todos sus estados iniciales, aquí vemos pues Bélgica, bajo el color de la bandera del Congo, los chicos leninistas han vuelto a la ciudad, como la Hungría Comunista, trae de vuelta el Lenin Fugue, no sé qué es eso, y toma el control de Leningrado, la leyenda de Lenin, ok, la gran hambruna, Hangar, supongo que hace juego de palabras con hungari, ¿no? Hangar, hambruna, hungaria, hambruna, o algo así, como Hungría, proclama la gran Hungría, y controla todos tus estados históricos, ok, supongo que sería un poco del imperio maguiar, o algo así, el Política y Política Mundial, como Alemania toma el control de todas tus colonias antiguas, ¿vale? pues, pues lo de África y tal, ¿no? o sea, un poco lo que, el esfuerzo que intentó hacer ahí Alemania un poco en la, después de la unificación, carrera de armas navales, como Alemania, liderada por un almirante, capitulante del Reino Unido, ah, no, haz que capitule el Reino Unido, ok, mujer en alto castillo, dentro de un castillo alto, algo así, una referencia, supongo, a la de, a la serie aquella, en la que los alemanes han ganado la segunda guerra mundial, o la primera, creo, y, pues, tanto, los Estados Unidos son un país, eh, títere, ¿no? de, de Alemania, como Alemania con un líder femenino, o anexión a los Estados Unidos, incluyendo a las que hay Hawái, o ten un títere estadounidense, que posea todos los territorios núcleos de Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái, vale, y creo que, el icono es una referencia a Rapunzel, ¿no? si no, este, este es el castillo de enredados 100%, si no, como la chica en el castillo, ¿no? pues una referencia, o sea, el icono es un poco referencial, es que he visto muchas veces a Pelín, pero me suena, ¿no? prometeo americano, como los Estados Unidos, haz que, Robert Oppenheimer, complete el proyecto Manhattan, ¿no? esto es más, es histórico, bueno, es histórico, qué demonios, ¿no? el prometeo americano, bomba azarista, como la Rusia azarista, completa el proyecto especial, para las bombas termonucleares, ok, metal muy muy pesado, pero referencia al heavy metal, ¿no? al estilo de música, completa el proyecto especial, para los bombarderos intercontinentales, acorazados de tierra, y, eh, cruceros de batallas super pesados, ¿no? no especificaba con ningún país, o sea, que esto lo podemos hacer con cualquier país, ¿ok? está chulo, respaldo de fuego, o algo así, como Estados Unidos, como el Reino Unido, perdón, completa el proyecto especial, para los misiles balísticos, de medio rango, tiene un lanzador de cohetes, y está en guerra con Alemania, a ver, tampoco parece, muy loco esto, maldita sea, ¿no? pero hace una referencia, o sea, hace un juego de palabras con la, con, eh, dam, con presa, ¿no? damit, en vez de dammit, en maldita sea, eh, ejecuta con éxito, una, un asalto a un, a un dique, ¿no? pues ya, pues una referencia aquí a los, al ser de los anillos, tío, ¿no? en plan, los ensenisengard, eh, bullseye, pues, ojo de toro, algo así, Diana, lanza con éxito, un asalto, en un monumento, vale, monumentos ya hemos visto que no hay tantos, entonces habrá que, tendrá que ser solo uno de esos países, quizá el más sencillo sea Brasil, ¿no? el verdadero sucesor, como Luxemburgo, liderado por, Carlos Mars, controla Bruselas, Citrier, ok, y nada, esto es todo por este diario desarrollo, eh, como digo, ya mañana sale el DLC, espero que tenéis muchas ganas, así que poco más que decir, chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chau, pa, Gracias.